A la luz de la luna llena, dos artistas consagrados, como es el caso de Estrella Morente Alcante y Antonio Canales Albaile, iluminaron el Starlight y la cantera de Nahueles con el mejor flamenco. Arce por los cuatro costados se vio en el Festival Marbelli, donde la hija del recordado Enrique Morente se dejó el alma junto a su hermano Kiki y arropada por sus músicos habituales. La granadina estuvo secundada por la experiencia y la pasión de Antonio Canales. Ambos conforman una de las parejas revelación del año, que ya pusieron en pie hace unas semanas al Teatro Romano de Mérida, donde representaron, junto con la bailarina Aida Gómez, una versión flamenca de la Lysistra de Aristófanes. Después de su paso por el Starlight, Morente y Canales tienen una cita imprescindible el 9 de septiembre en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde llevarán su guerra de mujeres, que reivindica la libertad del sexo femenino a golpe de flamenco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!